¡Muy gobierno! Luminando por las calles de la vida Y mirando hacia el frente tú me mirás Luminando por las calles de la vida Y mirando hacia el frente tú me mirás ¡Muy gobierno! ¡Muy gobierno! ¡Muy gobierno! muestre vuelto muestre 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 ¡Venga al hielto! 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 Caminando por las calles de la vida, y mirando hacia el frente tú me miras. Caminando por las calles de la vida, y mirando hacia el frente me liquidas. ¡Venga al hielto! 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 ¡Voy a yo yendo!